Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día miércoles Buenos Días en Nicaragua y ahora vamos a hablar en el segmento de salud de un tema muy interesante, un tema del cual para muchas personas se vuelve en algo del día a día del día a día y de la cotidianidad y es algo que uno no conoce muchas veces cuáles pueden ser los factores que hicieron que una persona pudiese volverse hipertensa y que obviamente esto viene como una sumatoria de diferentes malas decisiones en alimentación y en otro tipo de circunstancias, pero vamos a conocer acerca de esto de la hipertensión arterial y la alimentación como base fundamental del tratamiento para que usted si es hipertenso ponga mucha atención por favor y que mejor con nuestra invitada la doctora Mayra Muñoz, nutricionista, para hablarnos acerca de esto Buenos Días, un gusto y un placer Buenos Días, gracias por la invitación nuevamente y gracias a la teleaudiencia por estar pendiente de temas interesantes e importantes como este Ciertamente la hipertensión arterial es una triste realidad a nivel mundial Se estima que entre el 5 y el 10% de la población mundial está afectada o padece de hipertensión arterial Exactamente hace unos 3 o 4 días escuché un reportaje en el Canal 12 donde se hablaba de que hay casi 300 mil personas en Nicaragua padeciendo de hipertensión arterial Estamos hablando más o menos del 5% de nuestra población ¿Qué sucede? La hipertensión arterial no, lastimosamente no aparece como única entidad clínica en las personas porque puede permanecer o prevalecer como comorbilidad o otra enfermedad coexistente hablamos de diabetes, hablamos de sobrepeso, de obesidad, hablamos de dislipidemias que es cuando tenemos el colesterol y los triglicéridos altos Entonces no es una enfermedad por sí que vive sola, ¿verdad? Generalmente se acompaña de otras entidades clínicas y de ahí la importancia Es muy importante que usted sepa que la hipertensión arterial se puede prevenir y debemos prevenirla y una vez que nos diagnosticaron hipertensión arterial podemos tratarla Hoy no vamos a hablar del tratamiento farmacológico porque esto es un tratamiento individual que el médico junto con el paciente y sus necesidades metabólicas va a elegir en el consultorio, ¿verdad? Pero sí desde casa podemos pensar en la prevención y el tratamiento correcto de la hipertensión arterial a través de una alimentación consciente, responsable, saludable y sobre todo sostenible Afortunadamente somos un país en donde hay frutas y vegetales todo el año Entonces podemos incluir más frutas y vegetales Yo quiero hablarles específicamente de la dieta DASH Es una dieta que por sus siglas en inglés es D-A-S-H que busca detener la hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces, ¿qué incluye la dieta DASH? Incluye por lo menos 4 o 5 porciones de frutas todos los días 4 o 5 porciones de vegetales todos los días Es un poquito más de lo que la OMS generalmente nos orienta La OMS dice que podemos consumir al menos 3 porciones de frutas diarias y 2 porciones de vegetales diarios La dieta DASH, que es específica para personas hipertensas habla de 4 o 5 porciones de cada uno de estos alimentos Indiscutiblemente tenemos que bajar de peso si se sufre de sobrepeso o de obesidad La hipertensión arterial no es solo que me duele la cabeza que tengo la visión borrosa, que tengo palpitaciones o que tengo sensación de falta de aire Todo eso es indudablemente síntomas desagradables, ¿verdad? Que debemos ponerle mente y mucha atención si en casa nosotros o cualquiera de nuestra familia lo sufre porque puede estar sufriendo depresión alta y no lo sabe Y con estos calores, yo estoy en un conflicto, sufro de calor y me pongo a estar pendiente de la presión o pongo el aire porque en mi caso yo soy uno de esos que está pendiente de la presión debido a esta situación de la pandemia después me dieron estas situaciones de depresión alta y lo que usted ha mencionado, todo eso es el síntoma diario y cotidiano que hay que saberlo manejar Pero es interesante, usted mencionaba este sistema alimenticio DASH o esta dieta DASH en la cual pues debería ser lo normal y lo habitual o sea de comer esta fruta, estos vegetales en la reducción yo lucho con reducir mi ingesta de café porque soy amante de café y eso es totalmente prohibido para una persona que le han diagnosticado con presión alta pero obviamente esto también tiene que ir acompañado de otras cosas pues tiene que ir acompañado también con una actividad física ahora por ejemplo cuando una, usted hablaba de que esto es preventivo y también es de acción cuando el paciente también ya tiene, ya es diagnosticado el pertenece en ambos casos, tiene obviamente un beneficio el llevar este hábito alimenticio Claro, claro, indiscutiblemente los buenos hábitos de alimentación no solamente van a prevenir que suframos de hipertensión arterial van a prevenir que suframos de diabetes, de síndrome metabólico, de obesidad, de sobrepeso entre otras patologías definitivamente el paciente hipertenso no puede consumir alimentos embutidos ¿por qué? porque son ricos en sal estamos hablando de jamón, de bacon, de salchicha las famosas salchichas parrilleras que son tan ricas y asadas, ¿verdad? pero ¿y eso qué es la parrilla? pero ¿qué ocurre? si usted no es hipertenso y se come una salchicha o un pedazo de bacon eventualmente probablemente no va a suceder nada pero si usted es hipertenso debe evitar a lo máximo posible a la máxima expresión posible el consumo de alimentos embutidos muy importante también el tema de la alimentación natural los enlatados generalmente contienen como preservantes abundantes cantidades de sodio entonces el paciente hipertenso no debe consumir alimentos enlatados es decir, el paciente hipertenso tiene que llevar una alimentación lo más natural posible sin preservantes, sin aditivos porque generalmente los preservantes que utiliza la industria alimenticia o es exceso de sodio o es exceso de sal ¿verdad? entonces si no es chanejuana, como decimos si no nos da hipertensión nos va a dar diabetes por el exceso de alimentos enlatados, empacados, envasados, industrializados como se le quiera llamar muy importante, el tema de los calores ciertamente hay que mantenerse hidratado ¿verdad? pero no es ni la gaseosa, ni el Gatorade o bebidas azucaradas ni los refrescos naturales hechos en casa los que nos van a hidratar es agua, es suero mire, hágase una limonada ralita, como decimos un vaso con agua, una gotita de limón y tómeselo, eso es una buena opción para hidratarnos un dilema, y me encanta que yo tengo ese dilema porque las personas que sufren de presión baja les mandan a tomar suero para que les suba la presión así es pongan los pies arriba, les mandan a tomar suero pero las personas que tienen presión alta con los calores, hay que saber tomar bien esa decisión porque el suero tiende a subir la presión claro, tiene sodio y tiene potasio también y si lo consumís en exceso ya deja es que nada que sea saludable consumido en exceso resulta saludable al final ¿verdad? por otro lado, bien comentabas la actividad física está comprobado que no solo nos ayuda a mantener un peso saludable sino también a reducir o perder peso y también reduce los niveles de azúcar en sangre y los niveles de la presión arterial yo te invito a que hagas la prueba empecé a caminar por lo menos unos 30 minutos todos los días y en un mes vas a ver como tu presión arterial si no está normal ha bajado significativamente el tema de la actividad física es normal y ojo piense en esto siempre por favor la hipertensión arterial no es solo que me duela la cabeza usted tiene que pensar que su corazón bombea con mucho más esfuerzo la sangre cuando la presión arterial es alta entonces se dañan a mediano o largo plazo pequeños vasos sanguíneos que son muy importantes para el corazón para el cerebro para los riñones para sus ojitos de manera que si usted mantiene niveles de presión arterial muy alto a mediano plazo usted puede desarrollar una enfermedad renal puede desarrollar problemas de la vista la demencia vascular es conocida por altos niveles de presión arterial mal controlados entonces son muchas las razones por las que usted debe cuidarse no solamente la hipertensión arterial desafortunadamente ya estamos con el 5% de nuestra población afectada por presión arterial alta y me atrevo me atrevo a afirmar que el porcentaje es más alto porque hay hipertensión arterial silenciosa el paciente no siente nada anda con la presión alta y no tiene dolor de cabeza no tiene visión borrosa no tiene nada y sin embargo tiene un problema de salud ¿verdad? entonces ¿qué tenemos que hacer? medirnos la presión arterial por lo menos cada dos o tres meses de manera rutinaria si no ha sido diagnosticado hay que estarse la medida si tiene 7 minutos y tiene aparatos todos los días doctora ¿cómo la pueden contactar nuestro amigo inteligente para hacer una cita con usted? atendemos en la clínica del hígado ubicada en Vía Fontana usted me puede llamar al 87237010 y con mucho gusto agendamos una cita y le ayudamos agradecemos la visita de nuestra invitada la doctora Mayra Muñoz hablando sobre lo que es hipertensión arterial y alimentación como base fundamental para el tratamiento o del tratamiento y usted puede hacer una cita con ella para poder llevar a cabo este seguimiento y esta ayuda para que mejore su salud vamos a una pausa y venimos con más reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web triple w punto canal 12 punto com punto ni no 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 no